¿Y qué cosa puede hacer por usted, señor Rosa, el Concilio de Europa? Deben salvar mi isla. ¿Usted compró una isla? No, yo la hice. ¿Esta es la isla que usted construyó? Sí. Me disculpo por el interior. Fabriqué el auto para mi examen de ingeniería. ¿Hay algún motivo en particular por el que su vehículo no porte una matrícula? Giorgio, tú vives en tu propio mundo. Pero el mundo no es solo tuyo. Recuérdalo bien. No lo construiste como tu vehículo. Entonces debería. ¿Qué cosa? Construir mi propio mundo. Vamos a hacer una isla. Ya no estamos en Italia, Mauricio. Donde vivamos de acuerdo nuestras reglas. ¡Bienvenidos a la isla de las Rosas! Un muchacho con sus amigos ha construido una isla y se declaró independiente. No entendí. Repítelo. Solicitudes de residencia y de ciudadanía. ¿Percibes el olor a libertad? Eso le asusta demasiado. Y no tiene esperanzas. Pues hay que correr riesgos si quieres cambiar al mundo, ¿no? Dios bendiga al presidente. ¿Presidente? Sí, papá. Mira, son hippies, escenógrafos. ¿Ya ordenaron? Visite sololatino.net Diseased. No.